¡Llegó Julio! Es verdad, ¿y dónde estamos? En Bazar y Compañía Está lleno de ofertas No, no hay ofertas ¿Qué hay? ¡Súper ofertas! ¡La Laza! ¡La Laza! ¿Qué es esto, Mariana? Estas tazitas ¿Qué? ¿Tres tazitas? 4.99 ¡No! Ya me las estoy llevando Al canal le viene súper Llévate el súper combo Y siempre falta tazas para alguien Así que no sé si no me llevo dos combos, me parece Un montón de colores Mirá estos súper repasadores Dos por 7.99 ¿Sabes qué? Adentro Lali, de verdad, llévame dos Necesito para mi nuevo bar Sí Le llevo uno así y uno así Dale Me encantó 7.99 chicos, nada Nada Espectacular ¿Qué más hay de oferta? No, súper, súper promo Mirá lo que son estos jarritos ¡Ah! Ay, yo ya llevé los de plástico Pero me parece que para casa Sí Me encantan Tres por dos además Ah, no me encantan Sí, me los re llevo Tres Hay de muchos colores Yo elegí blancos Pero hay de todos los colores ¡Qué lindo! Y tenés estos más anchitos también ¡Ah, no los vi! Sí, me encantan ¡Qué lindo! Claro, este es más para un cortadito Que es para casa con leche Genial Súper promo Tres por dos En bowl ¡Aquamarine! ¿Aquamarine? ¿No es aquamarine? Sí Esto es como para un postre ¿Qué pondríamos acá? Dulce de leche Dulce, helado Dulce de leche Flanceto Tres por dos, chicos Adentro Los tres te quedan a 798 pesos Ay, no me va a alcanzar este canastito me parece Lali, mirá lo que estoy viendo acá ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡La mantita plush! Enviví tanto a Diego que se quedó con esta mantita Lo tiene re merecido igual Sí Pero esto es... ¡Ah! No, no, no ¡Qué lindo! Quedan pocas, ¿eh? Sí Sí ¿Cinco mil? Ay, qué... ¡Qué linda! 199 No, espectacular Y ojo, ¿eh? Dos plazas y media Sí Enorme Enorme Te tapa toda Y esto sí que es un súper precio y un súper vaso ¡Ah, no te puedo creer! ¡Menos de 100 pesos! ¿Dónde lo conseguís? En Bazar y compañía Me estoy llevando 6 Se va a 6 Ay, no sé cómo voy a hacer Siempre hay que tener Porque tu marido es muy de romper los vasos Y otras cosas también Pero bueno Mirá, Lali, lo que tengo acá El cubrecilla más cómodo que te podés imaginar Me sirve también de almohadón Pero te digo Revestís las sillas de tu casa Te quedan divinas Un montón de colores Tenés verde, celeste, gris Este más clarito Rosadito ¡Uh! ¿Sabés para qué también te puede servir? Te doy otra utilidad A ver Para tipo camita de tu gatito O un perrito chiquito También Súper cómodo Así que más que cubrecilla Multifunción Espectacular Qué lindos colores Me encantan los colores Y son súper, súper cómodos ¿Cuántos te llevan? Me voy a llevar dos Dos, perfecto Los verdes me gustan Un espectáculo, Lali, las Súper promos Porque claro Es súper julio En Bazar y compañía Súper, qué mierda No, no, no No digo nada Impresionante Súper julio Es así en realidad Súper julio De súper ofertas No dejes de venir a Bazar y compañía Chacabuco 132 Te esperamos ¡Uh!